Bien, bueno, vamos a hablar de un tema que es, como siempre, muy muy interesante y es la relación entre el consumo máximo de oxígeno y el umbral láctico. En muchas ocasiones, bueno, pues esto es un tema de controversia porque muchos atletas, pues en principio, quieren hacer un entramiento a umbral y al final lo que hacen es un entramiento a consumo máximo de oxígeno. Es decir, entrenan más rápido lo que deben y no es que entrenar el consumo máximo de oxígeno está mal, sino que, bueno, pues primero hay que construir un umbral láctico, crecer ese, mejorar ese umbral láctico para, una vez que llegamos al límite, entonces mejorar ese techo que es el consumo máximo de oxígeno. Vamos a explicarlo, vamos a intentar explicarlo esto a través de unas diapositivas del seminario que hice hace aproximadamente un año en los 10 kilómetros de Valencia. Voy a coger dos, tres diapositivas de ese seminario y creo que ahí se ve claro, pero insisto que este es un tema muy, muy importante. Entonces, vamos a compartir pantalla con el PowerPoint, vamos allá. Bueno, bien, aquí lo tenemos. Entonces, básicamente, bueno, pues esta diapositiva es súper importante, ¿no? Vamos, vamos a ampliarla. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, básicamente aquí tenemos que, bueno, al final el entrenamiento de carrera, el objetivo del entrenamiento de carrera es la mejora de la eficiencia metabólica. Es decir, de la mejora de la capacidad que tiene la musculatura, la célula muscular de utilizar glucógeno como fuente energética y también de utilizar, de reutilizar este lactato que se va generando con la intensidad, con los ritmos altos como fuente energética. Pero claro, aquí hay un vínculo entre el umbral láctico y el consumo máximo de oxígeno. Es decir, una cosa es trabajar este umbral láctico y otra muy diferente es que intentemos mejorar el umbral láctico a través del consumo máximo de oxígeno, que es, desde mi punto de vista, el principal error. Entonces, aquí, como siempre tenemos, bueno, pues tenemos nuestra gráfica, nuestras tres zonas. Aquí estaríamos hablando del umbral láctico en la zona 2 y a nivel de consumo de oxígeno, máximo de oxígeno en zona 3. Entonces, aquí mi propuesta siempre es, primero, mejora tu umbral láctico, mejora esta franja y una vez que ya has mejorado y ya has llegado a un techo, entonces a partir de ahí, mejora el consumo máximo de oxígeno, que realmente es el techo, para poder seguir mejorando el umbral láctico. Bueno, vamos a explicar esto, no es fácil de entender, pero vamos a explicarlo con este gráfico. Imaginemos que, bueno, tenemos esta casa en donde aquí hay un techo y el techo es el consumo máximo de oxígeno y por debajo de ese techo está el umbral láctico. Claro, el umbral láctico, es decir, la zona 2. Aquí tenemos la zona 3 y aquí tenemos la zona 2. Llegará un momento en que la zona 2 va a llegar al techo, va a llegar al consumo máximo de oxígeno y no vamos a poder mejorar más la zona 2 si no mejoramos la zona 3. Pero claro, volvemos aquí, es decir, primero tenemos que mejorar la casa y luego, a partir de ahí, empezar a mejorar y construir el tejado, pero no empezar la casa por el tejado. ¿A qué me refiero con esto? Claro, aquí, como la mayoría de vosotros sabéis, los que seguís mis vídeos, yo soy partidario de trabajar el umbral láctico en el entrenamiento, mientras que la zona 3 o hago pequeñas pinceladas en el entrenamiento o realmente es ritmo de competición. Claro, entonces, mejoramos esto en el entrenamiento y dejamos la zona 3 para la competición. De manera que voy a mejorar mi casa para luego, una vez que llego al techo, una vez que llego al consumo máximo de oxígeno, mejorar este VO2 Max con entrenos intensos o, yo soy partidario de competición, y de que esas competiciones me sirvan para mejorar mi consumo máximo de oxígeno. Y a partir de ahí, seguir con el entrenamiento para mejorar el umbral láctico. Bien, claro, vamos a salir de aquí. Claro, aquí hay un concepto importante y es construir la casa. Tengo que construir la casa, pero lo construyo la casa no empezando desde el tejado, sino construir la casa construyendo los cimientos, construyendo la base. Y una vez que tengo la base y ya llego al tejado, entonces empiezo a construir el tejado para subir el tejado. Y una vez que pueda subir el tejado, puedo seguir subiendo el umbral láctico. Bueno, cuando llevamos esto a la práctica, ¿en qué consiste? ¿Cómo hago esto en la práctica? Es decir, en la práctica, en el entrenamiento, como bien sabéis, yo no soy partidario de trabajar en exceso la zona 3 y la dejo para la competición. ¿Cómo mejoro esto en competición? Cuando compito voy a competir. A mí el concepto ese de voy a competir, a hacer un rodaje con un amigo y tal, no me gusta, porque al final vamos a competir y al final siempre vamos a correr más rápido de lo que en un principio teníamos pensado. Entonces, entrenamos entrenando y competimos compitiendo. Pero no intentemos ni competir entrenando ni entrenar compitiendo. Entrenar es entrenar y competir es competir. Así de claro. Entonces, dejo la competición para días claves. De manera que esto lo trabajo durante semanas y cada seis semanas, por ejemplo, meto una competición. De manera que, ¿por qué seis semanas? Porque las seis semanas es lo que yo necesito, entre tres y seis semanas, para mejorar realmente estumbre láctico. Y a partir de ahí, mejoro mi techo, mejoro el consumo máximo de oxígeno. Claro, recordad que aquí hay un concepto muy importante y es que incluso una carrera de 10 kilómetros, prácticamente el 100% es aeróbico. Luego, voy a mejorar en esa competición ese 100%. Voy a mejorar en la competición mi techo. Voy a aumentar el techo para poder seguir mejorando mi ritmo de umbral. Mi propuesta, insisto, seis semanas de entrenamiento, una competición. Seis semanas de entrenamiento, una competición. En el entrenamiento realmente entreno zona 2 y en la competición voy subiendo el techo, voy subiendo el límite de consumo máximo de oxígeno en la competición, pero de forma esporádica. Porque si meto muchos entrenos intensos, al final estoy empezando la casa por el tejado y además me voy a hacer daño. Entonces, cada momento tiene su parte. Bien, bueno, aquí, claro, no sé. Bien, básicamente realmente está en estas diapositivas. Aquí tengo otra que es muy interesante. Estos son datos míos. En donde, como hay, bueno, pues básicamente, estos son datos del año 2010. Es un test de lactato que me hice en el año 2010. En donde tenemos aquí el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Aquí tendríamos lo que se llama el umbral láctico. Y dejamos el consumo máximo de oxígeno para la competición. Entonces, de nuevo, muy importante el concepto de no empecemos a construir la casa por el tejado. Es decir, dicho de otra manera, no empecemos a intentar mejorar metiendo muchísima intensidad. Metiendo intensidad de V2+. Vamos a mejorar metiendo entrenos a umbral láctico y cada seis semanas competir para mejorar mi consumo máximo de oxígeno. Si esto se regula bien, si esto se regula bien, si los ritmos se gestionan bien y se hace bien, y hay, además, como digo aquí, este es Michael Jordan, ¿no? ¿Por qué pongo esta imagen de Michael Jordan? Bueno, Michael Jordan era un atleta, bueno, como todos sabéis, bueno, pues un portento, ¿no? Pero se lesionaba mucho. Y el entrenador de Michael Jordan cambió su base de trabajo, cambió su estructura de trabajo. Entonces, Michael Jordan entrenaba a la fuerza mucho con pliometría, con multisaltos. Y llegó este señor y lo que le dijo Tim Grover es, el entrenamiento es no lesionar. No me importa, no me importa cuánto puedas saltar, cuánto puedas correr rápido. Yo ya sé que eso ya lo puedes hacer. Ahora, lo importante es, el entrenamiento es, como tenemos que enfocar el entrenamiento, es no lesionar. El entrenamiento es no lesionar. Entonces, cambió toda su estructura de entrenamiento. Y gracias a esta estructura de no lesionarse a través del entrenamiento de Tim Grover, fue como Michael Jordan realmente llegó a su éxito. Gracias a esa continuidad en la competición, gestionando muy bien su intensidad de entrenamiento. Entonces, básicamente, aquí, la base, la base de todo esto, vamos a esta gráfica. La base de todo esto es, mucho cuidado con los ritmos, con las intensidades en el entrenamiento, gestiónalo bien, dale esa mínima intensidad necesaria para generar la adaptación. Es decir, si estoy trabajando en esta franja, vengo más aquí que aquí, me vengo más hacia zona 1 que hacia zona 3, gestiono bien la intensidad y cada seis semanas meto la competición. Y a partir de ahí, iré mejorando. Por supuesto, muy importante, el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, pero bien realizado. El trabajo de fuerza no consiste en, realmente, bueno, aquí estoy viendo esta imagen y no es la mejor manera de hacer un pulldown. Realmente no está ejecutando bien el ejercicio, desafortunadamente. Pero, realmente, aquí, lo que os quiero transmitir es, independientemente del tema de la fuerza, que ya hay otros vídeos que hago hablando de eso, gestionemos bien la intensidad. Seamos prudentes con la intensidad y dejemos los ritmos de consumo máximo de oxígeno solo o con muy pequeñas pinceladas o para las competiciones. Y, a partir de ahí, mejoraré mi techo en la competición al mejorar el consumo máximo de oxígeno en cada competición que hago y, en el entrenamiento, me centro en mejorar todo lo que hay por debajo del techo, es decir, lo que hay como umbral láctico. Bien, bueno, espero que haya sido capaz de explicarme bien. Es un tema que, aunque aparentemente es fácil, no lo es al llevar a la práctica. Siempre prudencia en los ritmos, prudencia en los entrenamientos y gestionemos bien, bien, estructuremos bien las competiciones y, cuando voy a competir, realmente voy a competir. Espaciemos bien las competiciones para poder mejorar en esa competición el consumo máximo de oxígeno como techo de la casa y, a partir de ahí, en el entrenamiento, mejoremos el umbral láctico bien gestionado a unos ritmos adecuados para, de esa manera, ir construyendo la casa, mejorando el techo, aumentando el techo en cada competición. Bueno, espero que os haya servido. Muchísimas gracias. Como siempre, os agradecería que dierais al like y que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello, como siempre. Gracias.